Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video en el cual les voy a enseñar a guardar una imagen desde el programa Illustrator. Aquí ya tengo un diseño hecho en Illustrator, está completamente en vector, vamos a dar de CTRL-J y podemos ver que todo está vectorizado. Entonces, y está dentro de una mesa de trabajo. ¿Qué es una mesa de trabajo? Es un espacio delimitador de nuestro diseño. Entonces tenemos todo un documento grande, grandísimo, y la mesa de trabajo es esta de aquí, este cuadrito. ¿Cómo se crea? ¿Cuál es la herramienta de mesa de trabajo? Es esta de aquí, ¿sí? Entonces digamos, si hago un cuadrito acá, esta sería la mesa de trabajo número 1, porque ahí dice mesa de trabajo número 1, y esta sería la mesa de trabajo número 2. Si hago otra mesa de trabajo, pues me va a aparecer mesa de trabajo número 3, ¿sí? En este caso solamente voy a trabajar con 2, voy a seleccionar este, voy a darle suprimir, y tengo aquí mi logo entonces. Me lo voy a copiar, para un lado, ¿cómo me lo copio? Con ALT, segundo ALT, y lo arrastro hacia un lado, y ya tengo dos logos, ¿cierto? Entonces, quiero exportar una imagen que tenga fondo y otra que no tenga fondo, ¿cierto? Entonces vamos a exportar primero la que va a tener fondo. Entonces para exportar venimos aquí a archivo, ¿sí? Y le voy a dar exportar, exportar como, ¿sí? Entonces aquí le voy a colocar logo, JPG, y aquí en tipo, ¿qué es JPG? JPG es un formato de imagen en el cual, pues, no tiene fondo transparente, o sea, es una imagen tal cual, ¿vale? Entonces aquí en tipo vamos a escoger JPG, entre paréntesis JPG, ahí seleccionamos, y aquí le vamos a dar usar mesas de trabajo. Lo que acabamos de hacer, las mesas de trabajo, pues, si tenemos mesa de trabajo número 1 y mesa de trabajo número 2. ¿Qué pasa si no cliqueo aquí? Pues me voy a exportar las dos imágenes en una sola, ¿sí? En una sola, o sea, los dos archivos en una sola, hagámoslo, sin clicarle aquí, y miramos qué pasa. Archivo exportar, ok. Vamos a venir aquí, ¿y qué pasó? Pues nos exportó las dos cosas como en conjunto, y eso no es lo que necesitamos. Yo quería que me exportara la de la izquierda. Entonces, la voy a eliminar, voy a venir aquí a seleccionarla, la voy a eliminar. Tenemos aquí Illustrator, volvemos otra vez a archivo, exportar, exportar como. Coloquemosle logo JPG, ¿sí? En el tipo, colocamos JPG, paréntesis, JPG.jpg. Le clicamos aquí en usar mesas de trabajo, que fue lo que no hicimos ahorita. Entonces, tenemos dos mesas de trabajo. Si le coloco todo, me va a exportar la mesa de trabajo 1 y la mesa de trabajo 2 en imágenes independientes. Y si le coloco rango, aquí puedo elegir entre una o la otra, si quiero la 1 o la 2. En este caso, voy a colocar la 1, ¿listo? Entonces, voy a darle exportar, y aquí me salen como las opciones del JPG, en el formato que lo queremos exportar. Entonces, aquí nos sale el modelo de color. En RGB, si quieren colores más brillantes, y lo van a utilizar para web. O sea, eso es como para pantallas. Y en CMYK es para impresión litográfica, o sea, de tarjetas, de volantes, etc. O en escala de gris, si ya es decisión de ustedes. Escala de gris es como blanco y negro. La calidad, pues si la queremos de alta calidad, vamos a 10. Si la queremos de menor calidad, una calidad media 4, una calidad baja 0, pero entonces no se nos va a ver bien la imagen. Yo siempre la exporto en 10. Y aquí nos vamos al apartado de resolución, y pues esto tiene que ver mucho con el peso de la imagen. Entonces, entre más alto tenga la resolución, se va a ver mejor la imagen y va a pesar más. Si quieren una calidad media, pues va a pesar más poquito, y si voy bajando, pues se va a ver cada vez más feita la imagen. Pero va a pesar menos. ¿Listo? Yo siempre lo dejo ahí en 300. Le voy a dar OK. Venimos aquí al escritorio, y ya tenemos nuestro logo en JPG. Vemos que tiene fondo blanco. Aquí se puede apreciar en el escritorio que tiene un fondo blanco. Entonces, así de sencillo. Voy a traerlo aquí para mostrarles que tiene un fondo blanco. ¿Listo? Para que ahorita que hagamos el PNG, vean la diferencia. Esta es la imagen, ¿cierto? Bueno, entonces, tiene este fondo blanco, y en caso de que quisiéramos hacer una marca de agua sobre algún color o sobre alguna foto, pues este fondo blanco estormaría. ¿Sí? Entonces, vamos ahorita a exportar en PNG, que es fondo transparente. Entonces, otra es lúcido. Entonces, vamos a venir a... Recuerden las mesas de trabajo que tenemos. Tenemos mesa de trabajo 1. Y mesa de trabajo 2. Recuerden, de aquí son las mesas de trabajo. Entonces, la 1 y la 2. Vamos a hacer la 2, ¿vale? Entonces, vamos a ir aquí a archivo, exportar, exportar como. Y voy a cambiar aquí. Y voy a colocarle logo. Logo. PNG. Que es el tipo de archivo que vamos a buscar. Logo.png.png. Que son imágenes con fondo transparente. Entonces, vamos a ir aquí a darle usar mesas de trabajo. Y no le vamos a colocar rango 1. Y no le vamos a colocar rango 1, sino que le vamos a colocar rango 2. Entonces, venimos aquí a exportar. Y aquí nos salen las opciones del PNG. Yo lo voy a dejar tal cual como está. Alta. 300. Y le voy a dar OK. Aquí. Aquí en previsualizar. ¿Qué pasa si le coloco blanco? Pues cuando lo exporte va a quedar con blanco el fondo. ¿Qué pasa si le coloco negro? Pues cuando lo exporte va a quedar con negro en previsualizar. ¿Qué pasa si le coloco transparente? Cuando digo previsualizar, es esta previsualización de acá. ¿Sí? Que se ve blanco. Esto es un JPG. Pero estoy hablando del PNG. Entonces, digamos transparente. Le doy OK. Y vamos a venir aquí a escritorio. Y vemos que ya no aparece esa cosa blanca de aquí. ¿Cierto? Aparece solamente el loguito. Y si lo arrastramos al Illustrator. Voy a darle control menos. Vemos que no tiene fondo. ¿Listo? Entonces ya lo podríamos colocar detrás de cualquier tipo de... Perdón. Adelante de cualquier tipo de imagen. Lo podemos colocar de marca de agua. Vamos a hacer un fondo y vamos a ver la diferencia. Le damos un fondo naranja. Le damos clic derecho. Organizar. Enviar detrás. Y miren la diferencia. JPG tiene ese fondo blanco maluco. Una foto con fondo blanco. PNG. Tiene fondo transparente. ¿Listo? Entonces, eso ha sido todo chicos. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.